Música Estaciones del Sistema Nacional de Transporte Público en reparación, esta es la desentanurada. Parque los estudiantes. Parque los estudiantes. Parque los estudiantes. Parque los estudiantes. de madera, es una locura, ahí tengo la foto y todo, yo vi bien, me dijo, si es muy bonito ya no, hubo una reunión, vino con su director, que es un recorrido de compra, voy con el doctor, que ya fue, y es más por ti algo malo, él y la de Cañaralejo, yo puedo dar fe, yo sé malo, ahora, él no puede quedar mal. Bueno, ya estamos en tierra, después de ese recorrido que hicimos por la ciudad de Cali, en parte de la ciudad de Cali, y ya vamos hacia el Boulevard del Río, acá en el Centro Histórico de la Ciudad.